Hola, mi nombre es Alberto Martínez, soy licenciado en nutrición, pertenezco a la Dirección Provincial de Política de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy estamos en una nueva jornada con mi compañera. Yo soy Gabriela Fernández, también nutricionista de la misma dirección del Ministerio de Desarrollo Social. Y hoy trajimos una receta dulce, ¿sí? Una receta dulce para acompañar el mate quizás. Bien, reemplazo a las facturas. Para reemplazar las facturas, perfecto, bien. Son unos pañuelitos de manzana y naranja, ¿sí? Ingredientes simples, como siempre, que podemos encontrar en casa y súper nutritivos. Parecen muchos, pero en realidad son cosas que normalmente tenemos en casa. Entonces eso es lo bueno de esta receta, que es económica, fácil y nutritiva, como siempre recalcamos en este tipo de programas. En primera parte vamos a hacer los pañuelitos, ¿sí? Tenemos por un lado los pañuelitos y después tenemos el relleno. ¿Qué ingredientes tenemos acá? Vamos a agregar el líquido primero, ¿sí? Un huevo. Perfecto. Acordémonos que al agregar un huevo a la preparación, estamos aportando proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Que son muy importantes por la función que cumple nuestro cuerpo, ¿sí? Habíamos hablado en ediciones anteriores de la función de las proteínas, ¿sí? De construir músculo, tejido, ¿sí? Piel, es muy importante. Grasas saludables tenemos ahí con la yema. Perfecto. Muy bien. Un excelente alimento. También pusimos tres cucharaditas de aceite, ¿sí? Muy bien. Vamos a agregar toda la parte líquida. Roquemos un poquito. Pusimos dos cucharaditas de edulcorante. Es importante los edulcorantes que utilicemos. En este caso utilizamos stevia, ¿sí? Pero tiene que ser apto para cocina. Una forma fácil de saber cuál es apto para cocina es dejarse llevar por los colores, ¿sí? Si van a un supermercado o algún mercado, van a ver que hay edulcorantes en los envases con colores diferentes. Tenemos celeste, rojo, blanco, amarillo y verde. El amarillo y el verde son dos edulcorantes aptos para la cocina. Tanto en su versión líquida como en su versión en polvo. Buenísimo. Un gran dato. Si queremos reemplazar, no queremos utilizar edulcorantes, esos edulcorantes por azúcar, ¿cuánto más o menos le podemos agregar? ¿De azúcar? Ajá. Y sería una media tacita, ¿sí? De azúcar. Bien, unos 100 gramos más o menos. 100 gramos aproximadamente con lo que le pusimos de edulcorante. Perfecto. Bien, ahí tenemos la parte líquida. Le pusimos un saborizante que sería un cítrico, ¿sí? La ralladura de naranja para que dé aroma. Muy bien. Tenemos harina, 250 gramos. Bien, en este caso. ¿Eso cuánto más o menos sería, Gaby? Y es una taza y un cuarto de taza. Bien. Una taza y un cuarto. Importante es que utilizamos harina integral, ¿sí? Harina integral. Bien. Fina, ¿sí? Esta es fina. No tenemos harina integral en casa, podemos utilizar la que tengamos, ¿sí? Es importante. Ahora Beto le va a agregar acá un poco de polvo para hornear, ¿sí? Porque necesita un agente leudante para que crezcan en el horno, ¿sí? Una cucharadita de polvo de hornear. Perfecto. Bien. Para toda esa cantidad. Para toda la cantidad. La importancia de la harina integral, ¿sí? Y sumar fibra, como siempre decimos, vitaminas, minerales, siempre lo que está poco procesado, en este caso la harina integral, nos aporta más vitaminas y más minerales. Genial. Evitamos también ultra procesado, las galletitas, ¿sí? Perfecto. Lo importante es ver lo fácil que es prepararlo y lo fácil que es tomar un tiempo y quizás dejar de comprar un poco todos esos ultra procesados, ¿no? Bien. Último ingrediente, leche, 6 cucharadas de leche, ¿sí? Cucharadas soperas, ¿no? Líquidas, ¿no? Sí, leche líquida y una cucharadita de esencia de vainilla, ¿sí? El último ingrediente. Perfecto. Y ahora, una vez que ya tenemos la mano lavada, vamos a empezar con el amasado. La idea entonces es ir amasando e integrando todos los ingredientes que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Va a quedar tipo una masa de galleta, ¿no? Un poquito más livianita. Un poco más liviana. En caso de que vean que le va faltando líquido, a veces las harinas absorben más o menos agua, ¿sí? Depende de cómo la utilicemos. Se puede agregar un poquito más de leche. Bien. En este caso harina integral absorbe un poquito más de agua, ¿no? Bien. Ahí vamos formando un bollito. Esto, después de acá del amasado, ¿qué tenemos? Hay que dejarla descansar. Un poquito de heladera. Sí, puede ser dejarla descansar más o menos una hora, ¿sí? Sí. Muy bien. Eso va a hacer que la masa se relaje y sea más fácil el siguiente paso, que es estirarla, ¿sí? Para cortar en círculos. Bien. Acá ya prácticamente tenemos... Muy bien. ...la masa del... Sí, aunque era un poco más la harina. La masa de los pañuelitos de manzana y naranja. Bien. Segundo paso. ¿Cómo lo vamos a rellenar estos pañuelitos? Perfecto. Vamos a hacer el relleno de estos pañuelitos, ¿sí? Bien. Muy, muy fácil. Acá tenemos dos manzanas ralladas, ¿sí? Bien. Las vamos a agregar en una sartén, que no tiene nada la sartén, ¿sí? No tiene aceite, no tiene nada. Va así como así. Y el segundo ingrediente protagonista, que es el jugo de una naranja. Importante acá, no agregamos azúcar. No agregamos azúcar, no agregamos aceite. La verdad que son todos productos naturales, ¿sí? Lo que siempre aconsejamos. Bien. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar esto en la sartén, en la olla, en lo que tengamos en casa? Hasta que veamos que la manzana empieza a deshacerse un poco. Una vez que eso sucede, ¿sí? Lo retiramos del fuego, lo pasamos a un plato, si queremos enfriarlo más rápido, porque tiene que estar fría para rellenar, ¿sí? Importante, lo que decía recién Beto, ¿sí? Mi compañero, es el aporte de la fruta, como siempre. Decimos, tratar de incorporar la fruta en la mayor cantidad de platos diversos que encontremos, ¿sí? Porque es una manera de lograr que los más pequeños, por ejemplo, empiecen a incorporar frutas, ¿sí? De otra manera que no sea la fruta entera. Sería prácticamente como una mermelada, ¿sí? Le falta la parte del azúcar, pero... Exactamente, sin azúcar, porque los azúcares están aportados por las frutas, ¿sí? Muy bien. Estiramos la masa, ¿sí? Y la cortamos con este vaso, ¿sí? Nosotros no teníamos cortante, nada. Bien. Improvisamos con este vaso. Lo pueden hacer con una taza, con lo que tengan en casa, ¿sí? Incluso le pueden cambiar la forma, si quieren. Si no tienen nada para hacer lo rojo. Pueden hacer cuadraditos. Lo importante es animarse a hacerlo, ¿sí? Y ahora vamos a la parte de rellenarlo, ¿sí? Tomamos siempre, obviamente, nos lavamos bien las manos antes de manipular alimentos, ¿sí? Tomamos un poquito del relleno. Esa es la manzana que previamente habíamos cocinado en la sartén. Perfecto. La dejamos enfriar, ¿sí? Sí. Es importante que esté fría al momento de rellenar. Y luego simplemente le hacemos un doblez y ya tenemos el pañuelito, ¿sí? Como un pañoncito sería lo de panadería, ¿no? Pero saludable. Saludable. Bien. Ahora lo vamos a pintar con un poquito de yema de huevo. Perfecto. ¿Sí? Antes de ponerlo a... La yema de huevo le va a aportar un color doradito muy tentador. Muy bien. ¿Y arriba le podés poner algo? Muy bien. Ahí se puede poner coco, azúcar impalpable, azúcar común, ¿sí? Bien, perfecto. Tengo la casa de azúcar mascado. Lo que tengamos en casa, como siempre decimos, es importante cocinar con lo que tenemos en casa. Bien. Y ahora vamos a terminar de rellenarlo. Lo vamos a poner en una placa y lo vamos a poner en un horno que tiene que estar más o menos medio, ¿sí? Medio fuerte. Unos 10 minutos hasta que dore y ya van a estar listos. Bien, bueno, tenemos acá el plato terminado, ¿sí? Mucha pinta. Mucha pinta, ¿no es cierto? Esto para un día de lluvia como hoy, la verdad, esto, unos matecitos, ¿sí? Para los chicos, para toda la familia en realidad, ¿sí? Exactamente. Como siempre la receta que hacemos nosotros. Perfecto. Económica, fácil, nutritiva, la verdad que excelente. Excelente receta la de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Le mandamos un saludo a Meli que hoy estuvo ausente, no nos pudo acompañar, pero para la próxima edición ya volverá, ¿sí? Y bueno, esperamos que haya salido todo bien y que prueben la receta. No se olviden de seguirnos en las redes, ¿sí? Para poder votar las recetas que quieren que cocinemos. De esa manera podemos cocinar juntos, ¿sí? Bien. Bien, nos vamos a ir despidiendo, pero antes les quiero recordar que no se vayan a olvidar de seguirnos en las redes, ¿sí? Tanto en Desarrollo con Todos, ¿sí? En Instagram, en las redes del gobierno de la provincia. Las recetas salen los viernes a las 12 en Canal 9, pero los lunes se suben a todas las plataformas. Entonces las van a poder seguir, compartir, comentarnos si les gustaron o no. Darle me gusta. Darle me gusta. No pueden sugerir recetas, ¿sí? Estamos abiertos a todo ese tipo de comentarios. Y bueno, la idea es que continuemos realizando este tipo de recetas económicas, fáciles y nutritivas como siempre tratamos de hacerlas. Y lo más importante, compartan, compartan con sus familias, con sus amigos. No se olviden que los buenos hábitos se contagian. Saber para prevenir. Lo importante está en las cosas simples. Gobierno de Santa Cruz.